ha llegado apoyo también de la fuerza armada con rec un perro obviamente experto en búsqueda de personas y también de cadáveres ahí lo vemos rastreando la zona ya que información de familiares aseguran que se encuentran dos personas desaparecidas en este lugar informarles que aproximadamente a las 11 de la noche y después de una torrencial lluvia en la zona de entre casaltepeque y nejapa verdad y en la zona norte del volcán de san salvador se dio un flujo de lodo que bajó por la comunidad de los angelitos en el municipio de nejapa desgraciadamente verdad los pobladores nos informan de que por lo menos unas 40 viviendas han sido destruidas de esto los datos preliminares que tenemos que aún no están confirmados verdad nos indican que tenemos 40 personas desaparecidas verdad tenemos si ya ubicados y confirmados a 6 personas fallecidas además se han evacuado a unas 35 personas que se encuentran en este momento pues en albergados en la iglesia siloé y se está habilitando ya en coordinación de la comisión municipal de protección civil el polideportivo de nejapa también tenemos datos de que tenemos personas albergadas en la casa del joven de acá de nejapa en esta en este ante esta situación y ante este evento me hacían movilizado los miembros de la del sistema nacional de protección civil verdad entre ellos pues los cuerpos de socorro tenemos aquí pregúntale este joven hay algunos atrapados ahí hay un fallecido en un carro no está muerto era mi suegra y murió en el caserío de arriba como se llamaba su suegra se llama este maría lucía silva o sea que fue fue arrollada por el arrollada por la quebrada hacia abajo queda tenía su suegra mayor de unos 50 años repitenos el nombre por favor los maría lucía silva maría lucía silva a qué hora hace cuánto fue esto tendrá unos 25 minutos más o menos ya lo sorprendió en la luz a ustedes y ella no nosotros lo que sorprendió fue que la quebrada vilanova vilanova que quede claro y la nova cerró hacia arriba tiene sus cañales y ha cerrado la quebrada hacia arriba con máquinas con tierra y cerró la quebrada entonces esto sube un tapón de quebrada lo que ha llevado a la gente a colapsarla a matarla pues una pregunta entonces usted más arriba ya en el día vamos a poder ver más claramente lo que esto lo provocó eso fue el tapón que usted está diciendo entonces bueno cuál es el llamado que le hace a las autoridades competentes que hagan justicia referente a lo que este hombre está haciendo él hace lo que quiere aquí en el municipio en el municipio de nejapa porque platea a los alcaldes y todo eso es lo que él tiene entonces estamos hablando de que hay una persona fallecida que cuántos metros arriba estaba ubicada su suegra estaría unos 20 20 metros hacia arriba 20 metros hacia arriba y está un niño de ella que está desaparecido a o sea que hay probabilidades que hay un montón de parecidos hay varias o sea que hay en el sector de arriba son varias personas porque es el caserío angelito 2 a él la la comunidad afectada es que el serío angelito 2 ok entonces en estos momentos de comando no perdón que cruz verde está haciendo digamos su trabajo pero ya localizaron a su suegra ahí nomás están ok y de ahí es otro de sus familias no han desaparecido yo creo que nos ha desaparecido un cuñado una muchacha y un niño tierno